Hola, ¿cómo están ustedes? Qué gusto de saludarles. Yo estoy verdaderamente agradecidísimo con todos mis seguidores, los suscriptores. Hice una encuesta que me parece que era importante hacerla porque lo han pedido mucho, porque Marco Antonio Solís grabó La Nave del Olvido en un gran homenaje a José José. Bueno, yo le pregunté a usted, señor, a usted, señora, a usted, joven, a usted, niño, ¿cuál es la que le gusta más? La versión de, por supuesto, el cover, porque la original, bueno, es José José, pero ¿cuál le gusta más? ¿La de Marco Antonio Solís? ¿Le gusta a usted más quizás la de Manuel José? ¿Le gusta más la de José José? ¿O le gusta, José Joel, perdón, o le gusta más también la de Cristian Castro? ¿Cuál de ellas le gusta a usted más? Bueno, el resultado fueron 498 contestaciones, de las cuales nos dieron el 2% para Cristian Castro, 5% para Marco Antonio Solís, y 94%, si oyó usted bien, 94% para Manuel José. Y bueno, creo que a nadie le gustó, de las gentes que entrevistamos, el 0% apoyó a José José Joel. Quiero agradecerles porque los nombres son infinitos, fueron muchísimos, y los comentarios, unos fueron votos, otros fueron también comentarios, como el de Ileana del Rosario, que dice, pienso que no hay punto de comparación. Manuel José, una vez, tiene una voz magistral, potente, y una gran interpretación, pero el señor Marco Antonio Solís es también un gran cantante y compositor. A los dos, los dos me gustan. Otro que me dice, Laura Ponce, por supuesto, Manuel José, María Elena, también tenemos a Aure Hernández, tenemos a Irene de Monche, tenemos a Yesenia López, dice, Manuel José es el único que puede hacer lo mismo que su papá, pero don José era único, sin embargo, es el único que lo tiene. Tengo una lista enorme de los nombres que tienen, Laura Ponce, Marevis Romero, Isabel García, Katia Arias, Marlene Rueda, Miramoy Cruz, Elena Castillo, Efraín Hernández, Rafael Esquivel, Nancy Berna, todos dicen lo mismo. Les gustó más la versión de Manuel José. Ahora, yo me pregunto, ¿tiene algo que ver un cover con la personalidad del cantante? ¿O simplemente tiene que ver por la relación directa con el papá? Aquí yo me pregunto, y no estoy hablando mal de nadie. A mí me gustó muchísimo la interpretación desde todo, cada uno son diferentes. Creo que Manuel José la interpreta maravillosamente bien, con un estilo propio, aunque digan que le copie el papá. A mí me parece que tiene un estilo muy propio, muy de él, ya que José José era mucho más emotivo, era más dolido, mientras que Manuel José me parece que es un cantante mucho más entregado a lo que está haciendo. No es la emotividad, no es esa pasión, ese... ¿Cómo le podría decir que tenía José, a quien lo conocí bien, y que era, podríamos decir, era mi amigo, que era un ser, digamos, muy, muy sensible, que por eso la nave del olvido tuvo tanto éxito. A mí me gustan todos, no quiero hablar ni bien ni mal de nadie, pero en particular, también creo que estoy de acuerdo en que la de Manuel José es mejor. Y de nuevo, mil gracias a todos los que me escribieron, muchísimas gracias por esta encuesta, y seguiremos, que no es una encuesta, sino más bien es una forma de pedirles a ustedes, mis seguidores, cuál es su opinión. Muchas gracias, si les gustó, denle like, suscríbase al canal, y seguimos aquí, toque la campanita, y todo eso. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.